¿Se inventaste lo de la página? ¿Se inventaste lo de la página? Bueno chicas, aquí estamos transmitiendo ahora al nuevo horario, el día de hoy, y me da gusto que nos estén acompañando, las que puedan compartir, compartan chicas, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes hasta el arero. Angie, buenas tardes. Hola Angie, gusto que estés aquí. Henry Piñones, buenas noches maestra. Buenas noches, tardes, noches Henry, gusto que estés aquí, acompañándonos. Berenice, Zaragoza, bendiciones, tía, saludos de Guadalajara. Hola hija, bendiciones también para ti, gracias por estar aquí acompañándonos, Beren. Pili, saludos, vamos a sus clases, hoy, ¿qué haremos? Ah, ahorita Pili, vamos a hacer un trabajito, ojalá y les guste. Claudia Ramo, hola, buenas tardes, saludos de, ay ya lo leímos ese. Se me regresa. ¿Ya te regresa? Está raro este celular. Ay, pobrecito. Hola, buenas tardes, saludos desde Hidalgo, Tamaulipas. Buenas tardes hasta Hidalgo. Buenas tardes hasta Hidalgo. ¿Cómo se llama? Se fue lo de Jumbo y Mediano. Ah, Siempre Viva. Con esta, con este molde que tiene nombre de Siempre Viva. Vamos a trabajar con estos cuatro. Que hable más raro, que se escucha muy bafito. Entonces, subele todo el molde. A ver, ¿me escuchan? A ver, háganmelo saber, chicas. Vamos a tener el mismo problema. Vamos a marcar. Anji, Anji, compartido. Gracias, Anji. Con el molde de la amapola Cintia. Vamos a sacar unas hojitas, ¿eh, chicas? Hortensia Cruz, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hortensia. Ya lo que le digo. Dinora, ¿cómo me gusta ver sus clases? Gracias, Dinora. Qué bueno que te guste. Ángela Tobel, buenas tardes, maestra Silvia. Saludos. Hola, Ángela. Justo que estás aquí. Berenice Zaragoza, ¿se escucha bien? Sí. Ay, qué bueno. Díganme, quien no escuche. Ángela Tobel, gracias por su clase. Dios la bendiga. Gracias, igual bendiciones para ti. Ángela Guevara, dice que se escucha bien. Ay, qué bueno, Ángela. Ángel, Ángel, también dice que se escucha bien. Qué bueno. Mónica Gómez, compartido. Gracias, Moni. Elena Campos, hola, maestra, buenas tardes. Hola, Elena, buenas tardes. Chocolatito, sí, maestra, sí se escucha bien. Ay, qué bueno, gracias. Vamos a recortar nuestra hoja. Ahora sí está quedito y voy a intentar subirle. ¿Por qué se lleva despacito? ¿Por qué se lleva despacito? Pues ya vemos. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha o se escucha muy bajito? ¿Qué precio tiene el molde de la amapola? El molde de la amapola, cintia, 2.49. Trinidad Beltrán, buenas tardes, maestra, saludos. Buenas tardes, saludos, saludos. Ah, que ya se escucha bien. Ay, qué bueno. Como que se baja, ¿verdad? Elena Campos, dice, se escucha la voz de la maestra Anita. Hola, Elena Campos, buenas tardes. Ahora sí a los recios, ¿ah? Yo estoy hablando recio. Carmen Hernández, hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿De dónde transmite mi primera vez? Es tu primera vez, ojalá y no sea la primera. La última, perdón. Que sea la primera y no la última. No, ya, sí, maestra, buenas tardes. Se ve hermoso sus mariposas que tiene atrás. Ay, qué bueno. Que sí son de fome. Algunas sí, otras no, ¿eh? Me encantan las mariposas. Rebeca, hola, hola. Hola, hola. María Isabel, buenas tardes. Primera vez que voy a ver sus clases. Saludos de Toluca. Ay, ojalá y te gusten. Del Estado de México. Bendiciones. Gracias, bendiciones también para ti. Mónica, que ya se escucha mejor. Ay, qué bueno, Mónica. Háganmelo saber. Pero no lo estoy leyendo para mí. Vamos ahora a sacar nuestros pétalos para la flor. Sacamos los pétalos para las hojas, ¿eh? Y ahora vamos a sacar para la flor. No, así se ve. Está raro. Porque de la página no he oído ninguna. ¿Dónde? De la página no he oído ninguna. Mónica ha compartido. Gracias, Mónica, por compartir. Gracias, gracias. Bueno, estamos marcando nuestros pétalos, ¿eh, chicas de la flor? Vamos a recortar, ¿eh? Rebeca, ¿quién habla? ¿Eres tú, Anita Carrillo? Sí, soy yo. Hola, buenas tardes. Inconfundible, Anita. Mónica Gómez. Hicimos la semana llena de nuestro mundo con la magia de las flores. Ajá, qué bueno. Mónica, Mónica. Mónica Gómez. Alma Rosa. Hola, buenas tardes. Primera vez que la veo. Saludos de Tepic, Nayarit. Gracias, saludos. Hasta Tepic. Gracias por acompañarnos. Chocolatito a todas del Estado de México. Hay que hacer un grupo de... Ay. A un grupo para que vayamos a dar las clases. Más allá... Sí, maestra, ¿cuándo hacemos una orquídea? Para la noche. Para la noche. ¿De qué gustan hacemos? ¿Una orquídea llana? Ay, saco. No me hace pronuncia. Por eso nunca la voy a hacer. Rebeca Agustio, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Silvia Castillo, saludos de Nicaragua. Saludos, saludos hasta Nicaragua. Elena Campo, lo sospeché desde un principio que era la maestranita. Angie, Angie, manda una botellita. ¿A qué les toba, compartió? No, 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 una botellita de agüita. No, como de... ¿Cómo se les dice ese? No, ese... Como de sidra. Ah. De festejar, pues, la segunda aniversaria. Ah, estamos de fiesta ahí. A Angie no se le pasa, ¿verdad? Pero eso lo tiene bien. Fabita, hola, mis saludos desde Ecuador. Saludos, saludos. Aquí tenemos entonces nuestros pétalos para nuestra flor. Y de aquí estos cuadritos los vamos a utilizar para nuestro follaje. Vamos a pintar, chicas. Ángela Guevara, iniciamos festejo el segundo aniversario de ANSER. Felicidades, felicidades, que vengas muchos años más. Muchas gracias, Ángela. No sé, no se vayan al último, vamos a tener una notificación que le vamos a dar. Ahí también me metí, chiquito. No, pues, es que tienes que hablar. Una notificación para todas por el segundo aniversario que tenemos de innovaciones ANSER. Lina Bautista, saludos, maestras desde Toluca. Saludos, saludos a todas, chicas. Sirenita Ruiz, hola, buenas tardes, saludos y bendiciones compartido. Gracias, Sirenita, por compartir. Gracias, Sirenita. Vamos a pintar con verde sabia nuestro pétalo de la flor, la parte de abajo. Ángela Pérez, hola, maestra, saludos de... ¿Desde qué? ¿Desde qué? Aquí. Nueva York. Nueva York, ¿qué flor nos va a enseñar? Vamos a trabajar con el molde de amapolas cintia y vamos a hacer un arreglo, un centro de mesa. A ver cómo nos queda, ojalá y les guste. Mari González, buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Así ya nos quedaron todos, entonces ahora vamos a poner nuestra segunda pintura. Ángela Guevara, saludos a la producción. Vamos a utilizar el ocre amarillo para nuestros pétalos. María Bautista, buenas tardes, maestra, maestra, saludos. Saludos, maestra. Sí nos va a quedar, chicas. Vean el tono de este y vean el tono de este. Este es el que acabamos de pintar. Normalicia, buenas tardes maestra, disculpe, ¿qué flor va a ser? Vamos a trabajar con el molde de la amapola cintia y vamos a hacer la flor. Sirenita Ruiz, saludos, jefe. Saludos maestra, qué milagro que nos acompaña. Saludos Sirenita, sí, qué milagro de Sirenita, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Has ido? No, Jaxi. No, Jaxi Reyes. Sí, gracias Sirenita por estar aquí. Estás viendo arriba y también. Es que acá salió una y acá salió otra. Tú vas a tener el teléfono. No, Jaxi Reyes, esa vocecita que está leyendo se me hace muy conocida. Saludos, un fuerte abrazo, preciosa. Saludos, buenas tardes, no, Jaxi. No, Jaxi Reyes. Carmen Hernández. Gracias, maestros, ¿cuándo nos visitan a la Ciudad de México? Pronto, pronto, ¿no? Tenemos pronto organizarnos y poder ir hasta la Ciudad de México. Otra vez, pero ahora a dar curso. Glo. Hola Ana, hola maestra Silvia, felicidades por su aniversario. Muchísimas gracias, Glo. Gracias, de lo que me toca, gracias. Falta el pastel. Vamos a utilizar el aceite de linaza. Marta Pineda, muchas felicidades a Anser por su segundo aniversario. Les deseo mucho más éxito. Sus moles están super. Muchas gracias, Martita. Muchas gracias, señora Martita. Bueno, entonces así nos queda, de este lado y de este así. Nada más una parte de aquí le vamos a pintar verde. Entonces, este lo dejamos, pintamos con ocre amarillo. Y vamos a pintar las orillitas con rojo indio. En dulce y delicias. Hola, buenas tardes. Mónica Gómez, que vengan muchos aniversarios más. Muchísimas gracias, Mónica. A ver, cuando vamos al manzanillo. Marta Mir, saludos, comadre. Marta Mir, saludos, comadre. Saludos, comadre. Qué gusto que esté aquí, eh. Ya tenía rato que no la escuchaba. Le daré a esa maestra sirenita, de que dice que no, como nunca nos acompaña. Así, entonces nada más nuestras orillitas pintamos de este rojo indio, para que nos quede así. Dice, Beba Muñoz. Buenas tardes, desde Ciudad Obregón, Sonora. Buenas tardes, hasta Obregón. Juan y Salazar, buenas tardes. Saludos desde Monterrey, la ciudad de Sinawa. Sinawa. Ay, cierto, están batallando con el agua. Florifomi. La maestra Florifomi, saludos desde Tuxpan, Veracruz. Recuerden que toda esta semana, aprovechando el comercial, toda esta semana va a haber clases con las maestras. A las seis de la tarde, hoy inició la maestra Silvia. Mañana sigue la maestra Serenita y posteriormente vamos a ir diciendo los nombres, de quien va a ir haciendo live cada día. Aquí tenemos ya nuestros pétalos pintados. Vamos a pintar nuestras hojas con el color Sombra Tostada. Patricia García, feliz aniversario Anser, que sean muchos más, mucho éxito, bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias Patricia García. Lupita Valle, buenas tardes, saludos. Buenas tardes Lupita. La maestra Silvia está concentrada. No, yo me contento, no, es que ya no sé ni, puro Anser y puro Anser, ya no, de hecho me algo a mí. Dice Mónica Gómez, claro que sí, ya saben que Manzanillo espera a los de Anser con los brazos abiertos. No, qué bueno. Un día vamos a caer por ahí, a ver, a ver, va a hacer una sorpresa. Un día no muy lejano. Esperemos que todo esté bien. Buenas noches. Doña López, saludos desde California. Es primera vez que la miro, llegué para quedarme. Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a pintar nuestras hojas con Sombra Tostada, chicas, eh. Ángela Pérez, ¿me pueden dar el precio de los cepalos grandes y chicos, please? De los cepalos, ¿el conjugado? Todos. ¿Ciento noventa y nueve y el Jumbo dos cuarenta y nueve? Y hay uno que está mediano que es vale ciento cuarenta y nueve, que es igual que el Jumbo. Nos va a quedar así nuestra hoja. Ajá, sí. Dice Hortensia Cruz, ¿y usted maestra Anita y señor Sergio van a estar con la alcada maestra? Ojalá. Y nada, ahorita lo que pasa es que con la maestra Silvia, pues estamos aquí mismo en León. Los otros maestros están retiraditas. Elena Campos, si mal recuerdo, don Sergio nos debe una clase. Ya pasó, ya lo hicimos. Fue cuando dice el búho. Ay, dice el búho. Trinidad Beltrán, saludos, felicidades y yo les sé que esa búho las conozca Anita y Sergio. Saludos. Saludos. Muchas gracias, señor Trinidad Beltrán. Saludos. Prim Pili dice, pero usted trabaja con esos moldes muy hermosos, le quedan los arreglos preciosos. Me fascinan sus arreglos. ¿A quién, a mí? Sí. Pili, es que no son los moldes, Pili. No, sí, también es parte. Parte de los moldes, sí, pero más es tu creatividad. Si tú tienes creatividad, con cualquier molde puedes hacer maravillas. Y de hecho, como se los he dicho, hasta sin molde. Sí, tú puedes usar cualquier tipo de molde, pero igual los acabados son diferentes, pues por la creatividad de cada uno. Si tú eres creativa, tú, Pili, te quedan hermosos tus arreglos. Y así tengas un molde muy, muy fino. Pues todos son artesanales, sí, pero todos funcionan. Mari González, gracias por la invitación, por la información, perdón. Nunca he visto transmitir en vivo a la maestra Serenita. Mañana, mañana nos va a acompañar la maestra Serenita. Igual ahorita la comprometemos, ya sabe ella, pero que diga ahorita si sí o no, da. Y opa, no se crea, maestra. Ya sabemos que sí nos acompaña mañana. Marlene y Sánchez, muchas felicidades. Saludos, maestras, bellos arreglos. Yo la bendiga, su hermano. Puebla, por una. ¿No me dice? Yo no se oye. No se crea. Y siempre, Pili, por eso le digo que sus arreglos quedan hermosos. Gracias, Pili. Gracias, gracias, gracias. Mónica Gómez, usted muy concentrada, maestra, porque cuando se concentran, nos sorprende con un hermoso arreglo. Con los maravillosos moles Anser. Oye, que no te sorprenda ahora, Pili. No, es Moni. Y Moni, porque estoy acá escuchando que puro Anser y Anitta, puro Anser y Anitta. Así quedó, ¿eh? Nuestra hojita. ¿Sí? Pues está aquí, ¿no? Para hacer nuestro follaje, vamos a utilizar estos dos cuadritos y los vamos a pintar con el rojo carmín. O es carmín. De hecho, todo el cuadrito, ¿eh? Y ya ahorita nos vamos a poner a termoformar. Sí. Yagil González, saludos, Miss. ¿Qué ha elaborado hoy? Soy nueva. Vamos a hacer un arreglo, un centro de mesa, con el molde de amapola, Cintia. Y este... Ay, yo sentí que se me moviese. A ver cómo nos queda, ¿eh, chicas? No me sé. Entonces pintamos uno así, rojo. Si ustedes lo ven. Bueno. Dirán ahorita, ¿qué feo se ve? Sí, sí se ve feo, pero van a ver ahorita, ¿eh? Cambian. Y el otro lo vamos a pintar con rojo indio. Dicen Noyaxi y Reyes que sean... que sean para el Día del Padre, o que sea. No comprendí Noyaxi. La clase. ¿La clase? Ah, la que iba soy yo. Ya la hice. Reina Zaragoza, saluditos, pie y primos. Saludos, hija. Saludos, reina. Bueno. Susi Kiu Gax. Ah, no, Susi García mejor. Chula maestra. Hola, Susi. Que tiene el... Que tiene el nombre... Saludos. Saludos. Uno nos quedó así y el otro así. Uno es rojo y uno es este... Con rojo indio. Bueno, vamos a termoformar. Vamos a prender nuestra planchita. Mientras se nos calienta. Tania Rocibel, buenas tardes hermosa maestra. Saludos desde Petén, Guatemala. Saludos a los camarógrafos. También bendiciones. Gracias, saludos. Gracias a todos. Prim Pilice, yo soy multifacética. Jeje, uso de todos los moldes. Y así debe de ser, sí. Cómo no. Dice Mónica Gómez que ya son dos. No, ya hay mucha gente así. No, no, sí. De todo, la idea es sacar el producto de cada uno. Claro, así es. Camila Castañeda dice, hola, hola. Saludos al guerrero. Bueno. Veredicia de Zaragoza, saludos primo. Saludos prima, que milagro. Que nos acompaña por aquí ya. Mónica Gómez, ¿es amarillo mango? El foamy es este, no, el mango es otro, ¿no? Más oscuro, ¿no? Es como amarillo. Es este amarillo porque el foamy mango, haz de cuenta que el foamy mango ya queda así. Como naranjita. Ajá. Ya con la pintura. Pero no, no es. Es amarillo canario, creo es. Sí, ¿verdad? Es amarillo canario. Porque el otro amarillo pues es el mantequilla. El más clarito. Sí, Verónica Hernández, hola, buenas tardes, saludos. Vamos a termoformar, ¿eh, chicas? Sí, Verónica Hernández, hola, buenas tardes, saludos, saludos desde la ciudad de Juárez. Sí, Verónica Hernández, hola, buenas tardes, saludos desde la ciudad de Juárez. Camila Castañeda, saludos señores, Ansel. Muchas gracias, saludos. ¿Están calentando? Sí. Estamos calentando la tranchita, ¿eh, chicas? Ahora, este, termoformar. ¿Qué es el molde que vamos a utilizar? Hubo una llamada, pues eso se cortó un poquito, ¿eh? No, 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 no. María Isabel, ¿qué medidas tienen los cuadros de color amarillo? Ahorita tengo el de aquí. O sea, hago yo la medida de este, que es este molde que vamos a utilizar, y este es el cuadrito, pero ahorita, ya ves que se los cortamos un poquito más grandes, es de nueve por ocho. Dice, Dalís Torres, le invitó a pedir, soy nueva, primera vez aquí en el en vivo, desde Monterrey, Nuevo León, saluditos. Saludos, saludos a todas, chicas. La señora de las flores, dice, hola maestra, hola, buenas tardes, maestra, saludos, desde Cárdenas, Tabasco. Saludos, saludos. Qué gusto que estén aquí. Susy Jiménez, ¿ya dos años? Sí, Susy, pasen muy rápido, dice, qué rápido pasa el tiempo. Felicidades, que vengan muchos años más. De más, felicitarnos la vida a los artesanos de México, con esos moldes tan accesibles y de marcado hermoso. Muchas gracias, Susy. ¿Estás en la misma letra, no? Ok, como ha estado largo, lo que es comentario. No, pero digas. ¿Qué sepa lo que precio tiene, Ángela Pérez? El sepalo conjugado, 199. Es que me faltó esto, chicas, se me estaba olvidando, ¿eh? ¿El sepalo? El sepalo, entonces, es que lo vamos a poner en la flor. El sepalo. Qué error, ya, ¿eh? Ya ven que rápido se aceptó. Aquí sí, vamos a matar un segundo. Diego Hernández, buenas tardes, maestra. Es la primera vez que la veo. Saludos desde Ensenada, Baja California. Saludos hasta Ensenada. Saludos, saludos. Síguen la página de la maestra Silvia, es shmanualidades. Manualidades. De hecho, ahí está arriba en el título. Lo pueden seguir. Estamos termoformando nuestros sepalo. Jumbo, ¿verdad? Jumbo. Erika Ramos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel Collantes. Tía, ahora, ¿qué día va a transmitir en su página? Los lunes, hija. Siempre transmito los lunes, nada más que ahora es un día especial, se puede decir. Y por eso estamos ahora aquí. Pero yo siempre estoy en mi página, todos los lunes. A las 7. A las 7 de la tarde y ahora pues fue un poquito más temprano. Verónica Hernández, ¿qué promoción habrá? Ahorita, al final del live, vamos a notificarles, va a haber una sorpresa, una promoción pues que vamos a poner por el aniversario, el segundo aniversario de Anser. Entonces, aquí ya tenemos esto y ahora vamos con nuestra flores de orquídea. Hola, buenas tardes. Saludos desde Trusta Gutiérrez. Saludos hasta Trusta. ¿Ya listo? ¿Horres? Sí, ya sé. Todo muy bello y sigue reinando mi color preferido. Preferido. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuándo necesitamos el papel, Franco? Sí, es que el papel se pierde en las letras. ¿Lo quito? ¿No lo ocupa mucho? No, es que ya terminé de... Así queda nuestro pétalo. Y acá meten el árbol. Ahora sí, ya no se pierde. Así ya. Dice María Saber Rosales, disculpe, ¿usted vende los moles? Sí, sí los vendo yo. Sí, es una de las maestras que nos apoya con la distribución, con la venta de los... Productos de los moles. Ella y cada día va a haber una maestra diferente. Todas son las que nos ayudan, nos apoyan con la distribución de los moles. ¿No? Si hacemos envíos por correos. ¿Qué dice? ¿Cuándo se envía? No. ¿No lo vende? ¿No lo vende? No, Carmen, por eso por correos no lo manejamos por el hecho de que no tratan bien los productos y hemos tenido malas experiencias con ellos. O no llegan los pedidos, o llegan muy dañados. Perdón. ¿Aquí en los Rodríguez de dónde son? De León, Guanajuato. Karina Elizabeth Medina Ramírez, buenas tardes, qué gusto ver... Ver su trabajo. Ver su trabajo y escuchar a Anza, felicidades por su segundo aniversario. Gracias por lo mío, por lo que te gusta. Va iniciando usted y va un poco a poquito a ver. Esta es nuestra hoja. Mari González, sí, felicidades Anza. Muchas gracias, Mari. Dice Carolina Rom. Hola, ¿cómo se llama ese mole de pétalo amarillo? Es el de Amapola Cintia. Así queda nuestra hoja. Pero está muy bonito, ¿eh? Muy bonito que marca. La está usando para hoja y para flora. Sí, para hoja y flora. Araceli Viera, buenas tardes. Mi primo. Dice, reina Zaragoza, se dice, primo, ella es mi mera madre, la maestra. Ah, no la entendía, ¿no? Reina de Sinaloa, que se dice que estoy mi mera madre. Ah, ajá. De la maestra. Así es, prima. Dali Torres, manda un corazón. Carolina Rom, felicidades por el aniversario. Muchas gracias. María Leticia Barrera, hermosos sus trabajos. Gracias por compartir. Saludos desde Sinaloa. Gracias, gracias. Que les gusten, chicas. Dice, reina, qué gusto verlos. Muchas gracias, Prima. Gracias también. Saludos de ustedes. Dali Torres, felicidades. Muchas gracias a todas. Paraceli, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos hasta Guadalajara. Olga Rade, saludos desde Oaxaca. Será, la muerte, ¿no? No qué sé. Yo quería que era Olga, no. ¿Cuántas flores son? No más es. No, no, no. No, ya no lo más es ya. Es de reina, se... Reina Zaragoza. Claro, también su esposa, la prima Anita, otra mera maestra tan talentosa. Gracias, reina. No se la creo, prima, todavía. Te digo que nos bloqueamos. María Ramírez, buenas tardes. Esplora Ramírez, buenas tardes, saludos. Dali Torres y compartido. Bellísimos colores. Gracias, gracias. Miren, chicas, vean qué bonito se ve. Demasiado, gracias. Mari Gómez, ¿tienen plantillas? Mari Gómez, ¿de cuál plantilla? No, que si es un molde, imagino que dice que si tienen plantillas de esos moldes. ¿Tienen plantillas? Sí, sí, tienen plantillas, los moldes no quieren, o sea, no quedan. No, pues yo no, no. Es que no nos ha comprado la maestra Silvia, por eso nos hemos enviado. No me dan a mí nada de herramientas. No les usan. Tengo que comprarlas. Vamos a recortar, chicas, lo que acabamos de termoformar, ¿eh? Para hacer ya nuestro arreglo. Cintia Valdés, buenas tardes, maestra, saludos. Hola, Cintia. Saludos. Araceli, qué hermoso marcado de esos moldes. Sí, marca muy bonito, ¿eh? Ángela Guevara, disculpe, ¿cómo se llama el moldecito cuadrado? Siempre viva Mi abuela Mi abuela Ana Belia, que lindo su trabajo Dios la bendiga, estamos aquí En los Mochi Sinaloa Gracias, gracias, que bueno que te guste Otro gatito Otro gatito Dice Flores las Orquídeas Que lindo ver a la familia Revinida Vamos a cobrar Lo más bonito que puede haber Así nos va a quedar Feliz aniversario Muchísimas gracias Reina ¿Y hoy por qué está mi tía Enance? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien hija? Dice Reina, ¿por qué está aquí en la página de usted? Porque Me invitaron, ¿verdad? Porque es una maestra que nos apoya en la distribución Y como cumplimos dos años el miércoles, si Dios quiere El día 15 de junio Hicimos una semana especial De que todas las maestras van a transmitir un día diferente Para festejar el segundo aniversario de innovaciones ANSER Por eso aquí anda prima Pili, ¿cómo se llama el molde? ¿Cuál este? Pues todo lo diga De Siempre Viva Es el moldecito de este Es Siempre Viva Tu Pili Y estamos trabajando El amapola cintio El cépalo conjugado Y el cépalo jumbo Dicen Mari Gómez ¿Por qué veo que ya tiene cortada la hoja? ¿La hoja? ¿No la verde? Bueno, eso ya no se corta No, pero no ves que las marqué y las corté y las difuminé Muy bonita Estás perdido Mari Gómez Ah, Mari Sí, las difuminé, las corté ¿Listomo formó? Y termoformé Así es Entonces a estas les vamos a pintar la orillita Para que no se los vea así ¿En corto, no? Ajá, el cortecito Marilena Vanegas Buenas tardes, maestra Desde Guerrero Buenas tardes Dalis Torres, bello su trabajo Gracias, gracias Plim Pili, gracias Sí quería saber ese de Siempre Viva Está muy bonito, Pili, eh Te lo recomiendo Mira, Ramírez, está el audio muy bajito ¿Sí? ¿Sigue? Habla muy despacito está, ¿no? Milma Polo, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes María Isabel Rosales, disculpe, ¿de dónde son ustedes? ¿Dónde es? De León, Guanajuato ¿Se sigue escuchando bajito? Dice Prima, reina Ah, qué bien Ah, qué bien, primo Pues al festejar Se muestran con los camarones Muchísimas felicidades A todos los maestros A todos los maestros Son bien Bien buena onda para No, no Para hacer que Lo que hacen Roser Roser, Maril Falta ver Al chiquito Ah, también Daniel, ¿ves? Dan, chiquito Ahora lo traemos al mismo maestro No, sí, sí se quería acomodar aquí Pero no me lo dejaron ¡Dani! ¡Dani, niño! ¡Dani, bebé! Ven, te oran a la tarde Ven, papi ¡Dani! Mira, ven Bueno Ven 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 Que te oran, que te asomas Alma Mejía, hermoso su trabajo Aquí está, lo más hermoso que hay en la vida Esta preciosidad Que saludes Salud 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 ¿Y Leora Castor? Hola ¿Cómo están? No, nada, ¿les vas a decir? No, pero... ¿Cuál es el azar? Gracias por todo Compartir Ángel, Ángel Levar dice que se escucha perfecto Ah, ok Gracias, Ángel Dice Mari González que no vio cuando cortó la hoja Están muy bonitas No, viste Ahorita cortamos otra Mari Tú no te apures Ahorita la cortamos Chicas, yo estoy utilizando este alambre Yo agarro uno Y ese nos puede servir para cualquier color Menos para el blanco Obvio Pero miren Yo lo pinté al color de mis hojas Este es verde Pero yo lo pinté al color de mis hojas Entonces vamos a pegar el alambrito, ¿sí? Isabel Goyantes tiene imagen en sus manos Qué hermosos arreglos Hace lo que hace Lo hace ver muy natural Ay, gracias, chula Anaí Contrada dice que es bonito el difuminado Gracias, gracias Crúzales a ver Saludos desde Mexicali Saludos hasta Mexicali Saludos Si se escucha bajito Saludos Así nos queda Vean el alambre Se ve Al color de la De la hojita Dice Bueno, reina No, así no dije No, prima Por favor, nos quitan de aquí Gracias a todos A toda tu cara Toda tu cara, primo ¿Sí? Dice Es el mini-mi Es el mini-mi El mini-maestro Chiquitito A lo menos que se puede hacer Miren, si no Una prueba de ADN Dice Chocolatita El maestro guapo Es su nieto, maestra ¿Es qué? El que es su nieto Sí, es mi nieto Esa preciosidad Marlene Sánchez dice Hola guapo Ahora sí te peinaste Hola, tengo granada Amalia Verde Hola, saludos maestra ¿Dónde compras su alambre? Aquí lo vendo Aquí lo tenemos Hermosa Tenemos Tenemos estos cuatro colores Verde, rojo También café Blanco Y verde bajito Cuando se te ofrezca Aquí está ¿Y cuántos metros son? Son 40 metros Eh, viene todo en una Solo o sea No hay Este Pues ya ves que los chiquitos Están cortitos De 3 metros Estos son 40 Y por un costo de De 80 pesos De 80 pesos Está muy económico ¿Sí se oye o no se escucha? Pues si habla un poquito más recién Mejor Pero sí Yo se escucho Tú sí, pero No me cago Será un maestro de ANSER En el futuro Le encanta Le encanta todo esto Vamos a poner 9 pétalos Chicas Dicen Leslie Ruiz Me parecen bellas Me parecen bellas hojas Maestra Saludos Ay, gracias Gracias Ya ahorita que esté la flor Va a estar más bonita Van a ver Hermen Hermen Ese ya lo le dices Elena Estrella Elena Estrella Buenas noches maestra Un saludo y bendiciones Llegué tarde Gracias Un saludo No, no es tan tarde Apenas Estamos empezando Casi Llegas a Analia Verde Gracias maestra Dice maestra Que casi no se escucha También Dice Yo también escucho Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Algunos ¿Verdad? En Algunos Sí A Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Vamos a Pegar Ahora A Nuestras Cefitas Se va a Compar Mayviki Aguilar ¿Qué costo Tiene El alambre? 80 pesos Con 40 metros Con 40 metros Y este Y tenemos Cuatro Cuatro colores Cinco María Sánchez Marlene 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 Sánchez No es No Es que En la clase De la maestra Le dijeron Que estaba Guapo Y Él dijo Que eso No nos Que eso Que no se había Peinado Ah O sea Que Peinado Imagínense Tan chiquito Juanito Salazar Juanito Juanito Salazar Perdón Me repite El precio Del alambre Por favor 80 pesos Con 40 metros María Ramirez Qué chulo Su nieto Pues Mira Es mi nieto Y si Yo lo veo Hermoso La verdad Como yo daba Amor de cuervo Si No, no, no Es que Era Cuando estaba Chiquito Igualito Su papi O sea Qué Mari González Yo con todo El volumen Si se escucha Yo con todo Ajá Si está Ya la gamba Muestra el alambre Por favor Si Ahorita se lo muestro Yo hice Estos ¿Quién eres mamá De Sergio O de Ana? De los dos No, no te creas De Sergio Es son este ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí se ven? ¡Ey! Camadúrafos Dísele Tremendos Vamos a Ya vieron que Pues termoformamos Nuestro pétalo Y hicimos esto Hola Patricia Hola Buenas tardes Lo abrimos así Para poder hacer Nuestro Arrello Y nos queda así Ok Lo visita Garlip Hola ¿Dónde compro Esas pinzas Que utiliza? ¿Cuál? Ah Estas Pues son Unas alicates ¿Cómo se llaman? Sí, unas pinzas de punta Porque esas Son de uso Son de uso Estas Estas De las trajeron Un regalo Un regalo De mi señor marido Y ya no la solté Porque si son bien Prácticas Alma Mejía ¿Cómo puedo seguir viendo Su página? Soy de Sonora Gracias De hecho En el título Ahí viene la página De la maestra Silvia Igual Si no pueden buscar en el Facebook Como shmanualidades Y desaparece Directamente Su página Pues Ok Aquí chicas Aquí chicas Vamos a empezar A pegar Ponemos tantito Pegamento Aquí En nuestro cépalo Y vamos a meter Así Así Nuestro Nuestros pistilos ¿Sí? Dice Viquilú Treviño Gracias por Compartir Muestra De donde Es Saludos Mil bendiciones Somos de aquí De León De León Guanajuato Vamos a poner Tres pétalos Tres cépalos Primero Y el otro Lo vamos a poner Un poquito Más Más abajo Y en el centro Dice Juan de Salazar Disculpe El alambre Nada más lo manejan Ustedes O se lo pueden pedir A las maestras No De hecho La maestra Silvia La única persona Que lo vende Bueno Igual Si alguien Lo solicita Se le podemos decir A la maestra Que se lo pueden enviar No hay ningún problema Pero De hecho El que lo tiene Es la maestra Silvia Esas son Tres chicas Tres cépalos Rosita Yo quiero el alambre ¿De dónde nos transmite? De León Guanajuato Móntame un mensajito Y todo lo que ocupes Te lo podemos Lo que tenemos aquí Te lo podemos enviar ¿Qué tiene? Tenemos alambre Tenemos polen Tenemos ¿Cómo se llama ese? Sí, fíjate Al fondo Hay pinturas poli ¿En la serrín? ¿En la serrín? Al serrín pintado Este... Como follaje ¿Pollaje? ¿Pollaje? ¿Cómo se llama ese? ¿El purrín? ¿El purrín? ¿El purrín? Vamos a utilizar Alambre galvanizado Hacemos una vueltita Dice Glow Wow, felicidades A ver Glow La estamos sorprendiendo Cada día más Angie, Angie Me encantó Ese color Queda muy bonito Angie Déjame que lo termine Y vas a ver Gracias, señor Sergio Felicidades, Anita Gracias, Angie Muchas gracias ¿Cuál es el costo del envío a Monterrey? ¿Los costos del envío? Eh, pues son cuatro paqueterías Eh, estafeta ¿Doscientos? Doscientos Eh, FedEx Dos treinta Red Pack Ciento cincuenta Y Carza Ciento cincuenta Así que ya me estoy apuntando Que si puede dar precios De la pintura de óleo Eh, sí, cómo no Eh, la pintura de óleo Está la normal De todos los colores Este En treinta y seis pesos Y la metálica Y la fluorescente Fluorescentes Están en cuarenta ¿Sí le alcanzan a ver ahí todo? Hay más de cuarenta colores diferentes, ¿no? Igual pueden mandar un whatsapp ¿Me pasas una? Cuarenta y seis colores ¿Pueden mandar un whatsapp a la maestra Silvia? No, al final está Bueno, al fondo está su teléfono Le pueden solicitar un mensaje La verde, una rosita también si quieres Y con gusto le puedo compartir el catálogo que tiene Ahí vienen todos los colores de las pinturas Y todo lo que los productos que tiene Tenemos, chicas, esto también Para nuestros arreglos Eh, que ya ven que es la de cristal El, el envase, el este, florero de cristal Eh, lo pueden rellenar con este Y le ponen su pedacito de oasis adentro Y luego el, no se les va a ver ya con este Lo tenemos en verde, rojo, naranja Rosa, eh, amarillo De varios colores Para la que guste Dice de Primpili Un pupurri Un pupurri Un pupurri Un pupurri Para amenizar la fiesta Jejeje ¿Estará bien, eh? Y si Bueno, vamos a pegar nuestros pétalos Angi Lore Buenas noches ¿Qué color de foamy Utilizó para el centro Y volver a pintar? Amarillo Amarillo Canario Sí Es canario Y color de pintura Y pintura Es este Mira De claro Para este usamos el verde sabia Que es esta parte de abajo Para este de acá Es El ocre amarillento Que es esto Bueno Ah Y para las orillitas Estas que tenemos Que tienen aquí Las hojitas Usamos el rojo indio Que es este Para nuestro cépalo Usamos El rojo indio El el foamy amarillo también Bueno, con eso ahí vamos, eh Edith de Cerra Saludos desde Minatitlán, Veracruz Saludos hasta Minatitlán Eh Erlinda Rodríguez ¿Cuánto tarda en llegar A la ciudad de Cuárez, Chihuahua? Este Tarda Bueno Una vez que se envíe Ah, bueno Ahí va a ver Cómo está la dinámica Ustedes Solicitan un pedido El cual Son Se envía dentro De las 48 horas Siguientes Siguientes, pues Y de tarde De 3 a 5 días En llegar hasta su domicilio Eso De las 48 horas Es más que nada Porque se nos junta Gracias a Dios Algo de trabajo Y para darle seguimiento A los pedidos Que van llegando primero O sea Se solicita De esas 48 horas Pero si tenemos Poco trabajo Y Y están sus moldes Disponibles Se envíenlo luego Hasta el mismo día Listo Pegamos 3 hojas Chicas 3 pétalas Y vamos a pegar Otros 3 Intercalando Marcita Hernández Muy bonitos Trabajos Gracias Gracias Mónica Gómez Dice que Follaje También Vende Sí También Vendo Follaje Está en el En el Whatsapp Ya ¿Verdad? Sí Ya puede Para que no Vengamos Triangulando Igual con ella Puede solicitar Todo O con nosotros Como usted guste Como sabemos Facilado Así Nos va a quedar Una O sea Así Ya puede ser Una flor Yo hice Dos así Y ahorita Vamos a hacer Otra Con nueve Nueve pétalos Ok Angie Angie ¿Dónde está Su esposo Su amiguito Nuestro amiguito Ah Nuestro amiguito El esposo De Silvia Hola Buenas tardes Qué risa le dio Es que acabo de llegar El video empezó Más temprano El día de hoy Y yo acabo de llegar De trabajar Por eso no No me habían escuchado Pero ya estoy aquí Aquí estoy de mi lotero También Ahí le da Vende Angie Laura dice Gracias Glo ¿Qué son esos Rellenos? ¿Cuáles rellenos? Nueve Las bolsitas Ah Es este ¿Cómo se le llama? Acerril Pintado Para tus arreglos Ya ves que Muchas veces Utilizamos Follá De este ¿Cómo se llama? Jarrones De vidrio Y entonces Ahí lo De cristal Y le ponemos Eso Y ya nos Tapa Para la flor Larga Más bien Sí Cristina Reyes Hola Buenas tardes Maestra Silvia Muy hermosos trabajos Saludos Desde Nayarit Gracias Gracias Ya ven que aquí Pues utilizamos Mucho la cinta Para que nos queden Más resistentes Entonces así Nos está quedando Y vamos a poner Nuestro flor A té Moni González Que bella flor Gracias Moni Que te guste Carmen Hernández Que hermoso ¿Cómo combina Los colores Maestra? Felicidades Gracias Maestra Silvia Gracias 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 Que llegó la voz Del locutor Karina Por eso Del pétalo Gracias Del De este Este Dos cuarenta y nueve Es la ama Por la cinta La ama Por la cinta Así Vamos a poner Nuestras ojitas Dice Y nuestro cépalo Aquí se pierde La letra Angie Angie Es que Silvia Y él Hacen muy buen equipo María Isabel Dice Disculpe ¿Qué es la cinta blanca Que le está poniendo? Es cinta de papel Es este Bueno Yo la conozco Como cinta maski Que Usa mucho En muchos trabajos Y yo la Ya tengo ratos Este Utilizándola Y Y pues si Si me gusta Como queda todo Dice Joguita Inés Me gustan Todo lo que Se trate de Manualidades En FOMI Porque me gusta Aprender desde Yaguachi ¿Desde principio o qué? No Yaguachi Es su localidad Ah ¿De dónde es? ¿Yaguachi? ¿Es de Sonora? ¿Dónde es? No Sí ¿Qué opinión? No Verón Marrufo Maestra no se ve Acá No se ve acá En Durango Ah ¿La cinta Z? Yo pienso que sí ¿No? La usan en En muchos trabajos ¿Cómo se llama? Para pintar los carros En papelar Para empapelar En pintura automotriz Ahí la pueden encontrar O en ferreterías En las ferreterías Bueno en muchos lados La venden Dice Van a dar especial Por el aniversario Para decir mis Para pedir mis cépalos Sí Ahorita al final Del Del video Vamos a dar una Publicación De De lo que vamos a De la promoción Que va a haber pues Por el segundo aniversario De Anser Así quedó nuestra hoja Así quedó nuestra hoja Nuestra flor Chicas ¿Sí? Bueno Vamos a hacer ahora Nuestro Voyaje Dice Ale Garza Esa voy yo reconozco Hola Ale Qué milagro ¿Quién será? Ah Ale Garza Hola Ale Garza Buenas tardes Nos ha abandonado mucho Para eso yo hice Mi pistila Que pues ya muchas Ya saben Cómo hacerlo Ya lo pueden hacer Con Fomi Moldeable O con pasta flexible Entonces yo lo hice Así Y lo Lo Le puse De este Café Como polen Café de grano Y queda bonito Se ve muy bonito Café Café De tomar Café Café De tomar Sí Y queda así Como Muy rústico Muy bonito Daly Torres Me encanta Muy bella Está quedando Ay qué bueno Teresa Vierma Como qué hora Empezaron De qué me perdí Empezamos Como las 6 5 Teresa Pero igual Se queda el video Guardado Acá Se va Va a empezar No Pillar moda Ya Ya la Terminé Ya ahorita Ya nomás Vamos a armar En la regla Dice Ángela Guevara Que se lleva 8 pétalos 9 Puedes hacerla con 3 Digo con 6 Y con 9 Mari González Disculpe Usted hizo los pistilos Yo los hago Yo hago los de las Los centros Magnoles De los centros Hago Y también los pistilos Chicos Nada más Ah ya voy a tener Pistilos a la venta Chicos Ya vienen ya Vienen ya Saben cuán Ay no las usó Ay no Ay qué mal No se creen Ahí vienen ya Ahí están en la puerta Teresa Vierma ¿De qué color es el pomi? Es amarillo canario Y ya pintado Este Agarra como un amarillo mango Si aquí lo alcanzas Saben Mira Si se ve Si se ve Ok Dice Norma Macías Buenas tardes maestra Le está quedando hermosa Yo tengo el molde Ya hice unas flores Saludos a todo el equipo A todos los equipos Desde Río Verde San Luis Potosí Ay qué bueno Qué bueno Para eso es Este Ver las clases Y ponernos a A trabajarlos A trabajar nuestros moldes Yo aquí me subo Me verán Y hago una cosa Todo el día Termino de mi quehacer Pues Y aquí me verán Inventando una cosa Si no me quedó No lo saco Y si me gustó Bueno y así Así me la paso Dice Verónica Hernández Qué precioso le está quedando la flor Al dejado la flor Gracias Gracias Qué pintura le metió la flor Dice Ver marrojo Le puse ocre amarillo Amarillento Amarillento Si es amarillento Amarillo Ocre amarillo Prim Pili dice Qué uso de sépalo De sépalo Utilice El sépalo conjugado Pili Y para El centro Pues el sépalo Oyongo Lupita Reina Buenas tardes Felicidades Le quedó muy bonita Gracias Gracias Alejandra González Ale Qué milagro Ale Saludos y bendiciones Desde Tijuana Ana y Sergio Qué gusto conocer a su mami Muchísimas gracias Gracias Ale Ale Garza Hola Anita Hola Ale Garza Hola muy seca Así como cabalas Le gana Ale Es que dice ella Que cuando está en su casa No hay como en su casa Pues Oiga 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 Ale Deseale Garza No los abandono Si los veo Solo que a veces No comento Así vamos a poner Nuestro Nuestro De este sépalo De Que hicimos De la ¿Cómo se llama? La poderosa ¿Cómo? Bueno El poderoso ¿Cuál poderosa? ¿La flor? Siempre viva Ah la siempre viva El poderoso Ya ven que yo Siempre le cambio De nombres No me regañen No me regañen chicas No me regañen Norma Quintero Me encanta Dice Mónica Gómez Feliz cumpleaños Happy birthday Aquí vamos a poner Tres Pusimos un café Un rojo Y ahorita vamos a poner Otro café Dice Dales Torros Que me encanta Un toque Otoñal ¿Sí o no? Sí Sí Igual los colores ¿Verdad? Sí Así ¿Me va a quedar? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está ahí? Acá No Si no deben Estar juntitos Los dos Nada más están haciendo Reír ahí Es el chiste Pasarla bien Aprender Pasarla bien Ade González Se me gustó mucho El color de la siempre viva Sí Queda bien bonito Muy muy bonito A mí siempre me han gustado Esos colores Dice El sépalo Con cuál Bolina Lo hizo ¿Cuál? El sépalo Con cuál El sépalo conjugado El de la flor Con el sépalo conjugado ¿No? El sépalo conjugado Me gusta Ese de siempre viva Ya no hay Que poner miles De sépalo Está bien bonito Este Este moldecito Y luego Este Antes se me hacía Bien difícil Cortarlo ¿Eh? No Ya una vez Que le agarras Bien rápido Teresa Bielma ¿De quién es la voz De la mujer Aparte de la Miss Quiero conocerla? ¿Se adivinan? Es la maestra Anita Miss Ana Si adivinan Les van a hacer Un 50% De resuelto ¿Verdad? La maestra va a ser No No se queda Ale Garza Yo también Le cambio el nombre A los moldes Ah bueno Entonces no Nomás soy yo Nosotros que los hacemos Te pasan los nombres Ya que ya son bastantes Ya son muchos Muchos para estar Este Así nos quedó chicas ¿Eh? Yo ya aquí Ya tenía Estos dos Entonces así Ya son tres Veanlos Que bonitos quedan Vamos a arreglar Nuestro arreglo ¿Eh? Para que me ayuden Como lo vamos a acomodar Yo soy Mónica Gómez Yo ya Yo ya soy una adicta A las clases De las flores Y poco a poco Ya cada vez Me estoy haciendo De la gran mayoría De mis moles Ah es que bueno Solo que ahorita No podría hacer flores De la manera Que a mí me gustaría Pues primero Es la salud Así es Esperemos que todo Este bien Moni Que te encuentres bien Moni Teresa Luviano Bonita flor Aquí tenemos Esta base Yo le puse Este Oasis Papel de aluminio Lo pegué Abajito Tiene piedritas chicas Para que tenga Peso Y lo pinté Para que quede verde Y no se los vea feos ¿Ese es silicón? Este Sí Mira Son unas tiritas Bueno Dice Ángela Ángela Llevará Primera vez que Veo utilizar ese molde De siempre viva Ya lo imagino En qué más lo puedo utilizar Me gustó mucho Está muy bonito Muy bonito Y la bautista Y la bautista dice ¿Qué material es el relleno Para los arreglos? Este Este es oasis Ahí también lo tenemos Es oasis Y lo pinté Lo forré con aluminio Y lo pinté Con pintura ¿De acrílica? No Es con esta pintura Que compro Para pintar Las bases Pues yo tengo De varios colores Entonces Este pues me gustó Y casi casi Queda Vamos a pegar Tantito el aire A esta chica Para que Poder este Terminar esto Recuerden que Todos los días De la semana Va a haber una maestra Diferente Acompañándonos A las 6 de la tarde Hoy le tocó A la maestra Silvia Por el segundo Aniversario de ANSER Estamos festejando Junto con las maestras Y junto a todos ustedes Todo el apoyo Que nos han brindado Y se dice Yo nunca me acuerdo Ni de mi nombre Ay Pili ¿Cómo es posible eso? Rocío García Buenas tardes Apenas entré De conocer ¿El qué? El cambio de horario El cambio de horario Veré la repetición Saludos de Al camarógrafo Esa No me lo pongan con R Ahora descansó El camarógrafo Tú, Rosy El oficial Sí, ahora Le dimos día De su día Bueno, ya se fue Bueno, ya quédense Edith Buenas tardes Buenas tardes Edith Hermione Hermione Siempre vivo Se puede utilizar Para arreglos de navidad Espero comprar Con la promoción Sí Sí, es muy navideño Y para muchas cosas Se ve muy bonito Sabiéndolo acomodar Dice Edith Yadira Disculpe ¿Tendrá ahí A la mano De la bici O a la cajita En ese En el catálogo Sí Mira Aquí están Hay una grande Y una chica Pueden cobrar Por estar pasando las cosas Pueden cobrar Ya me van a cobrar ¿Cómo ven chicas? Es una grande Y una chica No sé si están armadas Las dos Esa interesa El follaje El follaje ¿De qué color Se pintó La siempre viva? La pinté De color Este Mira Aquí está Esta Aquella La del osito Aquí está La bici ¿Sí la ves? Sí, sí La ve bien Ok Esta ya es mía Sí Y así está Es la cajita La cajita Puedes ponerle Tú las flores Que quieras Puedes ponerle Dulce Puedes ponerle Lo que tú quieras Y le puedes ponerle Un monito Lo que tú quieras Ponerle Hasta El padre Unas heladas Hasta Unas heladas Ahí Yo nomás Así lo tengo Pero puedes Arreglarlo tú A tu gusto Está la La cajita Más chiquito También Un poquito Más chica Dice Dice Díaz 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 No sean así Ya ves Acá nos cobramos Todo Sí Mari González Ya digan la promoción No Mari le vamos a No 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 Les va a convenir Chicas bellas Espérense Y sí que les va a convenir A todas Sí ¿Tres el qué? Rocío Rocío Luis Salazar Rocío García Dice saludos al nuevo camarógrafo ¿Tú? Dice Bueno Aquí está nuestra página Rocío Acá nosotros transmitimos Con la maestra Ana Y mamá Transmite en su página Pero ahí la invitamos En la página A nosotros Por eso andamos aquí Todos revueltos Está al revés Mi celular Conte a lo Morico ¿Vos? ¿Qué hoja está ocupando? La hoja de Amapola Cintia Dice Rosa Cordero Hola buenas Y bendecidas tardes Maestra Y a todas Las familias Desde Texas Saludos Saludos Muchas bendiciones También para ti Dice Cintia Valés Que lo que Que lo que Dijos a Ale Garza Te cambiaba los nombres De los muebles Y se me consta Le dije La zona gestuosa Para ti Tiene otro nombre ¿Cómo le puso Cintia? A ver Le modificamos El nombre Carmen Hernández Aproveche mis Que le ayuden No Todo favor ¿Qué quiere Me lo quieren cobrar? Pero me lo quieren cobrar Es que ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe cuándo? Porque lo traigo Vuelto y vuelto ¿Cómo ven? Para quedar cansada No hay tanto apoyo Y allí Y allí Si ya digan La promoción Ah ya Y allí Espérate tantito Alejandra González Qué bonita Está la bici Me encantó Sí, está muy bonita Edith Yadira Ok, muchas gracias Ahí le paso Whatsapp Mil gracias Está muy bien Edith Le van a dar un mensaje Para pasarle la información Teresa Viena No se olvide Los colores De la siempre viva Ah, es que le preguntaron Qué color Sí, ahorita te los doy Alicia Chávez Hola, buenas tardes Maestra ¿Qué moldes? ¿Es la que? ¿De la carreta? La marita Ah, ya, ya ¿De la carreta O de la cajita? La cajita Porque tiene amarillo ¿Qué flores son Aquellas amarillas? Son de Durazno No, pero ¿qué flores son? Ah, las florecitas Son Flores de Durazno La flor de Durazno Morena Hernández Llegando y compartiendo Gracias No digas Que no diga el nombre Que le cambió No, ahora que nos diga Dale Buenas tardes Saludos La plancha ¿Para qué la usaron? ¿O no la ha usado? ¿La planchita la ha usado? No tiene el pelo aquí Sí, pero no No se utilizó hoy No, no se utilizó Ahí está Alegarse Alegarse Y la locadía Es la locacia, ¿no? ¿En todo le cambian No, cuando yo le cambié ¿Cómo le puse a la otra? Alocacia, sí Le puse alocacia Me dijeron ¿Qué? Pues es esta locacia La otra Pero no, no era esta Ah, otro Moli diferente Sí, era otro Anaí Contrada dice Me encantó esa hoja María Eseni ¿Qué molde usó? Usamos el molde de Amapola cintia Para hoja y flor ¿Y qué más? Para el otro Y sépalo conjugado Y sépalo Yumbo Yumbo Y la siempre vi Y Selena de Campo Se empieza a mirar bello Se empieza a mirar bello Y a ver Y ahorita Para que pidan más moldes Chicas Y más con la promoción Cada vez Espérense Acá le falta una hoja María Estela Muy bonitos Y novedosos moldes Teresa Lubiano Qué bonito Que tus hijos Y familias Te apoyan En este bonito trabajo Así es Todos Todos Mi esposo Todos Todos Mis hijos Me apoyan mucho Males Torres Espectacular Habla un poquito más fuerte Pues bien Aquí estoy Teresa Si envía No se consigue El lindo Ni el amarillo Bajito El color mantequilla Y si tengo Aprovechame Eso no está en promoción Pero Está económico Berenice Berenice También tengo pendiente También tengo pendiente El otro Mónica Gómez ¿Qué momento quedó? ¿Qué momento quedó? Veanlo 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 Ah se lo ve así Bueno El grande campo Si usted Yo ya nada más Me faltan los últimos Y creo voy a Ofertar 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 Hermoso Veanlo Así que Vean Chicas Muy bien Angelo Ahora Sus flores Son de Nueve Pétalos De nueve Y de seis Estas dos Al centro Son de seis Y las cuatro De afuera Son de nueve Maravilloso Dice Carmen Hernández Angie Angie Yo le cambié el nombre A la licuala Yo le decía La hoja licuala Entonces Todas Rebeca Lucio Una pregunta ¿Cuándo van a sacar La magnolia grande? Ay Vienen Sorpresas La magnolia Tan hermosa Dice Gabriela De Zárraga Hola Llegué A hacer ¿Qué hacer? Y apenas Me metí Saludos Ay Javi Pero Es la repetición Ándale Juana Fanny Buenas tardes Maestra Ay Ya quedó Con su mariposita Yo a todo Le pongo mariposas Bichos ¿Eh? Sí A mí me encanta Teresa Lubiano Qué bonita Flores Plin Pili Uff Lo voy a hacer Dice Juan Fanny ¿De dónde es? ¿Eh? De león De león Está concentrada La maestra Estoy poniendo Mariposas Ángela Guevara Dice Qué hermoso Qué bueno Que te gustó Ángela Alicia Chávez Super bello Gracias José Cordero Llegué tarde Veré la repetición Serenita Ruiz Hermoso Angie Angie Ese divino Gracias Gracias a todas Por acompañarnos Erika Ramos Dice Fomi en color vino ¿Sí tiene? Eh No Me volteé Pero lo vamos a tener Y sí Muy pronto Lo vamos a tener Dice Rebeca Bucio Qué hermoso se ve El follaje Con la siempre viva Sí Mira Se ve bonito Eh Le luce Ese print Le dije Me encantan sus arreglos Ay gracias Pibi Eh ¿A quién le tenía que decir Yo algo de esto? De la siempre viva ¿Qué colores son? Ah A este Le pusimos el foamy Este color de foamy Amarillo canario Y le pusimos El rojo indio A uno Son las de partes de arriba Y al otro Este Le pusimos Oye Aquí lo tenía ¿No se me cayó? ¿Qué? El este ¿Cómo se llama? ¿Qué madre? El carmín Esta muy hermoso Muy bello Y a otro Le pusimos Carmín En este mismo color Entonces Aquí yo puse Una Con color indio Acá una con rojo Si se ve Y acá otra Con color indio Y abajo Las tres Una indio Una rojo Carmín Y una indio Son seis Acércalo Porque de él Se ven todos igual La varita Póngase Póngase Para que se alcance a ver Mira Si se ven Ahí ve Ahí ve Ahí ve Es que se ve Se combina O sea Queda combinado Si A nuestra hoja La hicimos La hicimos En el verde Verde limón Ajá Que es este Y le pusimos el color De Sombra tostada Y nos dio este tono Es un verde Es un verde Que quedan verde Amarillo Y no necesite De ponerle más Se me pasaron Muchos comentarios Una disculpa Se dicen que está Muy bello Muy hermoso Gracias Que le puso el centro De la siempre viva Están de mantener Largo Con ese arreglo Ay gracias Maestra Silvia Felicidades Que hermoso trabajo Gracias Gracias Que hermoso Es para el comedor Verdad Si Para el comedor Es de Rocío ¿No? Rocío ¿Dónde estás? Pues ahí Está en el aire No te va a gustar Rocío Si Dime Que hermoso Vamos a ver El refugio Que son muchísimos Que precio tiene Los moldes El molde De la amapola Cintia Dos cuarenta y nueve El del Cepalo Yumbo Dos cuarenta Dos cuarenta y nueve El cepalo conjugado Ciento noventa y nueve Y el de la Siempre viva Ciento cuarenta y nueve Cualquier duda Este Los colores Díganme Y yo ahorita Se los El centro de siempre viva ¿De qué lo hizo? Ah De pasta flexible Lo hago Y este Pues ya ven Que es como El de la magnolia Le hacemos Los piquitos Le hacemos Los piquitos Y lo pintamos De café De color café Y luego Le puse Café De grano Que si ustedes Lo vieran Que bonito se ve Chequenlo de ahí Si se ve Si se ve Si Las mariposas Son con moldes La mariposa Es con el molde Chicas A ver ponganla Porque está bien Está diferente Pintada No más es el pintado Eso es todo Pero es con el molde El mini De los de Ancer Chepa Aquí Se le conjugado El zéparo conjugado El conjugado Ah Lo usé para Ponerle Zéparo A la flor Si les dije Si les enseñé Acá está Ah Está abajo Si No Si Ahí se ve Si 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 Se ve Dice Dice Rocío Aquí estoy Me encantó Si lo quiero Me dices Como le hacemos Para el pago Ah Por el cheque No te atures Rocío No te preocupes Este es tuyo Lo hice pensando en ti Iba a decir Pero como no te vi Que te conectaste Primero Como estaba en nuestra página Ajá Por eso Que pongan los moldes Que pongan los moldes Separados Para verlos Mira Es el de Siempreviva Que los abro Los abro Quito esto ¿Verdad? Bueno A ver si no se desbarata Aquí También la mariposa Se la tiene Aquí El del zéparo El del cintia Amapola cintia Y el del zéparo conjugado Exacto Exacto Aquí está Aquí está Aquí está ¿La mariposa la tiene? La mariposa Déjame ver si que la tengo Porque acá tengo Los moldes chiquitos Estupendo Muchas felicidades Bellísimo Es el alegarse Que bruce le tiene La mariposa Son las pincitas ¿No? Ahí tiene el bote De hecho también Se venden aquí Ale A todos vendamos aquí Maestra Tu casa de los pistilos Y su casa de Bielma Aquí está Tu casa de los pistilos Aquí están Las pincitas donde quedan Las mariposas No, acá está el bote Los colores Aquí tenemos Tenemos paquetitos Hay de muchos colores Yo pues lo pongo con Según el color de la mariposa Como eso Pues me gustó El verde El color de madera Así es chicas ¿Qué si? Estás haciendo los pistilos Dicen Yo los hago Pues por lo regular Pues yo todo 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 Lo del trabajo Lo del arreglo Lo hago Bueno, a ver si Pongan su arreglo Para que se vea Todo Como quedó de hermoso Este es el primer trabajo Del día Bueno, de la semana De la semana Del segundo aniversario Anser Si les gustó No les gustó Díganme la verdad Chicas A sincerense Porque me enmere mucho Muchísimas gracias Maestra Ahorita Ahora van a decir La promoción ¿Se la sabe? No se la sabe No, pues a mí no me habían dicho No me sé los números De los moldes No me sé los números De los moldes Voy a decir Yo les puedo decir Ay chicas Va a haber un 80% De descuento ¿Verdad? Le doy en la torre de Anser Pero bueno A ver Vete acá A ver la maestra La Miss Ana Aquí la señora Ana Va a dar Las promociones De estas chicas Ya se me olvidó Ándale Tú me olvidó ¿Qué era? Ya te dije Apúntamelo Era No se me olvidó Siéntate aquí Si quieres No, aquí en el banco Pásale En ese Ahí A ver ¿Qué va a hacer? No sale Te digo Te digo que se siente aquí ¿Cómo así? No, en los dos Ahí No, pues Ya A ver Espérame Espérame Se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Lo que iba a decir Ah, no le hagas Ah, retiro A ver Y retírese tantito ¿Ya? Si Dejenme un cuarto Pero voy a ayudar Este miércoles Cumplimos dos años Con innovaciones Answer ¿Sí? Vamos a dar una promoción Que va a ser el día jueves Y viernes Únicos días Con un descuento especial Va a ser el 20% De descuento En cada molde No va a haber kit Es por pieza Nada más Pues que va a haber descuento Si comprar este Va a tener el 20% Cualquier molde Nada más por pieza No va a ser por kit Ni nada Hay cuenta que Tenemos kit establecidos Eso no entra en la promoción Todos los moldes Que tenemos en existencia Por pieza individual Ustedes pueden juntar 5, 10, 20 moldes Va a ser el 20% De descuento Únicamente en moldes No en accesorio No en En otras cosas Pues puro molde Pero solamente En moldes sueltos No en kit Ya establecidos Para que aprovechen Serán nada más Jueves y viernes El 20% Se les estaría enviando A partir del lunes Para ir juntando Los pedidos Y el lunes Empezar se los enviar De acuerdo A como se vayan solicitando No dijimos que se abran El 20% de descuento En cada pieza Así es Porque aprovechen Y por el aniversario Que tenemos Igual todos los días Acompáñenos A las 6 de la tarde En la página Innovaciones Answer Con una maestra Diferente que va a dar clases Mañana toca la maestra Sirenita Que nos acompañe Gracias a todas La verdad El miércoles Toca A la maestra Ana El jueves Tenemos una nueva integrante Que ya verán Quien es Vamos a ir Poniendo publicaciones Cada día De quienes van a transmitir Aprovechen la promoción Y pueden pedírselo A cualquier maestra Cualquier maestra Va a dar el 20% De descuento Ya sea con Innovaciones Answer Con la maestra Silvia La maestra Serenita La maestra Olivia Bueno Toda Porque son Son bastantes Ahí uno Descubre si se le pasó una Dice Carmen ¿Se acumulan cada molde? Pues digo Si compras un molde O compran 10 Es el 20% No varía O sea Sacas el total De los moldes Cuantos Cuantos En moldes Y que es el 20% Del total Así es Si Así Me tomo igual Cualquier duda Que tengan Nos mandan un mensajito Al Whatsapp Y este O a alguna de las maestras Y con gusto Las apoyamos Es el 20% En cada molde Si ¿Qué quieres ser 29? No hay que decir Se equivocaron el número En cero Si O sea Que si mi pedido Es de 2 mil pesos Solo pagaría 1.600 Pues los 4 Si ¿De cuánto? De 2 mil pesos Sí O sea 2 mil 2 por 2.4 Pagarían 1.600 Nada más Más aparte del envío Esa parte del envío Esa parte del envío Si habrá una nueva maestra Surpresa Ya fue Lo verán Muchísimas gracias A todas Este Tomo cualquier duda Que tengamos Nos mandan un mensajito A la maestra Silvia A Innovaciones Anser O a una de las maestras Que nos acompañen De la venta de los moldes Y estamos a sus órdenes Muchas gracias Muchas gracias chicas Ya me voy Ya me voy Gracias Gracias por Habernos acompañado Por mucho me conocían Otras no Pero ojalá Y me sigan En mi página ¿Cuál es? CH manualidades Mi número es 477-244-5702 Y me daría mucho gusto Que me siguieran acompañando Gracias Atrás tiene el número De la maestra Silvia Ahí se ve Que puede mandar Este mensaje Al whatsapp Y le comparto El catálogo De lo que Ella maneja Por pintura Azulio Alambre Borrado Y muchas cosas más ¿Cómo es el descuento? El descuento es el 20% En cualquier molde Puede ser un molde Dos moldes Diez moldes Los que ustedes gusten Pero puro pieza suelta No nos quiere establecer Que tenemos Aplica para puro molde Todos los demás productos Que tenemos en venta Es no No entran Bueno Muchísimas gracias a todas Por haber acompañado El próximo lunes El próximo lunes En mi página A las 7 Los espero A las 7 de la tarde Normal Si es que hoy fue Una transmisión especial Por el segundo de las salio Ajá Pero ya el próximo lunes Primero Dios En mi página A las 7 Las que gusten Acompañarnos Y ojalá Y sean muchas Muchísimas gracias a todas Que la pasen bien Buenita tarde Gracias Gracias a todas Marcelina Cortés Me interesan esas pinturas Maestra Silvia De las que Si mensaje Quedan atrás Más dame mensajito Y este Por whatsapp Al 477 244 5702 Y este Comparte el catálogo Y te comparto el catálogo Y tu me dices Lo que ocupes Y te lo mandamos Gracias a todas Nos vemos Gracias Bye Gracias a todos